The Legend of Zelda Hyrule Historia Hyrule Historia publicada por Dark Horse Books en diciembre del año 2011, cuenta la historia definitiva de las líneas temporales de los juegos de The Legend of Zelda, en japonés su nombre fue Hairaru Hisutoria Seruda Nodensetsu. En el capítulo anterior pudimos empaparnos de la historia de Hyrule, supimos como las tres diosas dejaron la trifuerza cuando dejaron este mundo y dejaron a la diosa Hylia encargada de la misma, nos enteramos de la guerra entre Dimais y la diosa Hylia que dio su vida para que los Hylianos pudieran seguir viviendo. Ahora, en esta parte, a través de las ramas temporales que se viven en la leyenda de Zelda, nos enteramos de lo que le ocurre a Link en el siguiente espacio del tiempo. Es así como te invito a unirte a este episodio número 2 de las líneas temporales de la leyenda de Zelda con tu amigo Carlos, en Game & Play. El héroe del tiempo desaparece de Hyrule en la actualidad. Con la ayuda de los sabios Link regresa a su tiempo, la princesa Zelda sella la espada maestra en el templo y se asegura que nadie pueda volver a entrar al reino sagrado. Al haber regresado a Link a su era, la cresta de la valentía se encuentra en algún lugar de Hyrule. Esto da paso a los eventos ocurridos en The Wind Waker. Han pasado años desde la batalla con Ganon. De las aventuras del héroe del tiempo solo quedan pocos recuerdos y se han convertido en leyendas que solo son un eco. Ganon, que había estado sellado en el reino de las sombras, se las ha arreglado para salir y rodear a Hyrule de oscuridad una vez más. Las personas han orado para que el héroe aparezca, sin embargo, el héroe nunca volvió. Ahora sin esperanza, el rey de Hyrule ha decidido que el destino será el que las diosas les deparen. Las diosas escogen a algunos individuos para ser salvados, y les han dicho que busquen montañas o tierras altas, entonces un gran diluvio cae sobre el reino dejando inundado Hyrule y a Ganon enterrado en el agua. El rey decide quedarse junto con su reino, pero antes de que la princesa Zelda se vaya le da una pieza de la trifuerza, la princesa escapa y queda al cuidado de varios miembros de su comitiva. Desde estos hechos, han pasado ya varios cientos de años y Ganondorf que fue sellado en el fondo del mar alguna vez, ahora ha resurgido. El dio la orden a sus huestes de eliminar a los sabios que cuidaban a los templos de la tierra y el viento. De esta forma, la espada que destruye al mal se quedaría sin poder para vencerlo y el saldría victorioso. Ganondorf toma la fortaleza abandonada como su base de operaciones y comienza la búsqueda de la descendiente de la familia real de Hyrule, quien tiene el fragmento de la trifuerza que él necesita para dominar el mundo. El rey de Hyrule, que había dado su vida para sellar al mal durante un diluvio, también ha resucitado, su espíritu ha tomado una barcaza conocida como rey de los leones rojos, y está buscando al descendiente del héroe del tiempo y a la descendiente de la familia real de Hyrule. La descendiente de la familia real de Hyrule ha crecido hasta convertirse en la comandante de un grupo de piratas que pasan su vida atracando barcos. Su nombre es Tetra, mientras tanto, en otro lugar un niño de nombre Link cumple 10 años, y como es usado en su isla, viste el traje verde en honor al héroe del tiempo. Al momento que viste sus nuevas ropas, su hermana es raptada por un ave y la lleva a la fortaleza, ahí se conocen Link y Tetra. Cuando Link es arrojado de la fortaleza, el rey de los leones rojos lo salva y le cuenta la historia de como Hyrule fue una vez una tierra próspera. También le cuenta la historia del diluvio y por qué es tan importante su papel en esta historia. Así es como el rey le da a Link la batuta del viento, o mejor llamada Wind Waker, un tesoro que había sido pasado de generación en generación por la familia real. Después de recibir tres perlas de cada una de las diosas, Link es capaz de hacer que la torre de las diosas emerge del océano y va a probar que es digno de la cresta de la valentía. Una vez terminadas las pruebas, Link recibe la aprobación de las diosas y le dan la espada maestra, ahora va a la fortaleza abandonada y enfrenta a Ganondorf, sin embargo, la espada al no tener el respaldo de los sabios asesinados, no surta efecto y Link es derrotado. Tetra llega a salvar a Link, en ese momento Ganondorf se da cuenta que la heredera de la familia real es Tetra, apenas con suerte escapan de la fortaleza. El rey de los leones rojos invita a Tetra y a Link a la cámara de la espada maestra, ahí se revela como el verdadero rey de Hyrule. La cresta de Tetra se revela como parte de la trifuerza de la sabiduría y le es revelado que ella es la descendiente de la familia real. Ella es la princesa Zelda. Zelda se queda en la cámara para que Ganondorf no pueda encontrarla, el rey le indica a Link que debe de encontrar las piezas de la cresta de la valentía, ahora debe de ir a buscar las piezas de diferentes santuarios y con la ayuda de los nuevos sabios regresa el poder de la espada maestra. Cuando regresa a los sabios cada uno a su santuario y encuentra las ocho piezas de la cresta de la valentía, Link es reconocido como el verdadero héroe que habrá de derrotar a Ganondorf. Cuando regresan a la cámara de la espada maestra, Ganondorf rapta a Zelda y la lleva a la torre en su castillo, en la fortaleza abandonada. Cuando Link llega a rescatar a Zelda, las tres partes de la trifuerza comienzan a resonar y revelarse. En ese momento aparece la trifuerza delante de todos y el deseo de Ganondorf está a punto de hacerse realidad. El mundo como lo conocemos llegará a su final. Subitamente aparece el rey de Hyrule y tocando la trifuerza antes que Ganondorf grita su deseo, llévate a esta antigua tierra de Hyrule, que un rayo de esperanza brille en el futuro de este mundo. Link y Zelda comienzan su batalla con Ganondorf, la espada maestra y las flechas de luz hacen su trabajo, al fin Link puede poner la estocada final, convirtiendo en piedra a su enemigo. Tan pronto como Hyrule comenzó a inundarse, Link y Zelda escaparon a la superficie. La nueva misión de Zelda es simple, encontrar tierra firme para crear un nuevo reino. El rey de Hyrule, de nuevo, se queda dando final a esta parte de la historia. Ahora contaremos los hechos de Phantom Hourglass. Tiempo ha pasado, Zelda volvió a ser la pirata Tetra y junto con Link va en busca de nuevas tierras para crear el reino de Hyrule. Muchos meses después de su partida, Tetra y los piratas se encontraban en el barco fantasma de las leyendas. Según se cuenta, muchos barcos han desaparecido cuando se topan con este barco. Tetra baja a investigar los rumores sobre el barco fantasma. En ese momento, el barco se la lleva, desapareciendo en las tinieblas. Link trata de salvarla, pero ya es demasiado tarde. El héroe se encuentra a sí mismo en una playa desierta. Un hombre anciano de nombre Oshus le sugiere que vaya a buscar a su amiga y que siga los rumores sobre los avistamientos del barco fantasma. Link ahora emprende una nueva aventura acompañado por Siela, el Hada, el Capitán Linebeck y el barco de este último. Usando el reloj de arena, Link pudo descubrir las pistas que estaban en el Templo del Rey del Océano. También pudo rescatar a los espíritus del poder, la sabiduría y la valentía. Con el poder que le brindan los espíritus, Link fue capaz de abordar el barco fantasma. Dentro, descubre que Tetra se ha convertido en piedra porque un espíritu maligno ha drenado su fuerza vital. El nombre de este espíritu es Bellum. Ahí mismo, Oshus, el anciano, se manifiesta como Rey del Océano y le pide a Link que elimine a Bellum. Link necesita un arma capaz de derrotarlo, un arma poderosa. Entonces comienza la búsqueda de la espada fantasma. Una vez que derrota a Bellum en el océano, Link ha sufrido múltiples heridas y no hubiese escapado de no ser porque el capitán Linebeck lo ayuda. Oshus regresa a su forma verdadera y de nuevo la paz reina en los océanos. Tetra y Link se despiden de los espíritus y del Rey del Océano y se disponen a regresar a su tierra. Aunque han pasado varios días desde que esto pasó para ellos y que Link fue a salvarla, se dan cuenta de que de nuevo están en el barco y solo han pasado 10 minutos. Ahora vienen los hechos de Spirit Tracks. Continuando con su aventura, Link, Tetra y los piratas por fin han encontrado un nuevo continente. En el centro de este continente se alcanza a ver una torre llamada la Torre de los Espíritus. Esta torre se conecta al continente por medio de vías de tren que salen de la misma. El nuevo reino de Hyrule usó estas vías para desarrollarse más rápido. El nuevo castillo fue decorado con vitrales en honor a Tetra en sus días de pirata y los soldados fueron vestidos de verde para honrar al gran héroe de los vientos. Cien años han pasado desde que Hyrule comenzó a renovarse, en estos días actuales algunas de las vías del tren han comenzado a desaparecer de forma misteriosa. La princesa que reina en la actualidad le ha dado la orden a un maquinista joven para investigar qué es lo que está pasando. La princesa es la tátara tátara nieta de Tetra y el maquinista es descendiente directo de Link, el héroe de los vientos. En el castillo el canciller del reino tiene un plan para liberar a un espíritu maligno llamado Maladus, el asistente del canciller de nombre Virne le ayuda a conseguir este fin. Entre los dos raptan a la princesa Zelda y sacando a su espíritu de su cuerpo lo usan para que este le dé vida al espíritu Maladus. Link y el espíritu de Zelda reciben consejos del sabio Anjean en la torre de los espíritus. Poco a poco demonios comenzaron a tomar el cuerpo de los demás guardianes. La princesa usando su espíritu ahora ayuda a Link tomando el cuerpo de una armadura fantasma, así llegan a la cima de la torre después de restaurar las barreras de los cinco templos y usar la flauta espiritual. Una vez que están en la cima de la torre, Zelda y Link se dan cuenta que Maladus ha despertado, para derrotar al rey demonio y regresar a la princesa a su cuerpo, Link necesita encontrar y entrar al mundo oscuro. Después de una intensa batalla con Maladus, la princesa regresa a su cuerpo, Link y ella derrotan al rey demonio y le ponen fin a sus planes. Una vez que han ganado la batalla, Anjean y la tribu Locomo deciden que es hora de dejar la tierra y regresar al cielo. Ellos dejaron Hyrule en las manos de Zelda, Link y sus demás amigos, Hyrule de nuevo se llena de prosperidad y de progreso. Con esto, damos fin a la segunda linea temporal, en donde el héroe del tiempo ha desaparecido del tiempo presente donde la princesa Zelda es una adulta y regresa a Link a su niñez. Esperen el siguiente episodio la siguiente semana, contando como termina esta linea temporal con la historia del héroe caído y cuando Ganon en Ocarina of Time, derrota, elimina a Link, elimina a la princesa Zelda, elimina a los sabios, pero es encerrado en la obscuridad. De mi parte sería todo, me da mucho gusto que estén con nosotros en este video, recuerden tocar la campana, suscribirse y compartir este video con sus amigos. Nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho, jueguen bonito, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.